Hola amiguito, tú que estás aquí y has venido a ver este video, agradezco que sigas conmigo. Hoy te traigo los 10 mandamientos de un buen gamer, así que vamos a empezar por el primer mandamiento y espero te guste el video, vámonos. Nuestro primer mandamiento del día de hoy es, amarás todos los juegos sin hacer una diferencia. Existen muchos tipos de juegos y todos son divertidos. Existen los de disparos, existen los de carreras, existen los de acción, existen los de miedo, suspenso y demás tipos de juegos. En mi caso personal aprecio mucho los juegos que son en tercera persona sin distinguir si es de acción, si es de carreras o si es de algún otro tipo. Yo amo todos los juegos y tú también deberías intentar amarlos a todos. Yo sé que algunos tenemos juegos especiales y otros no, como los que están pasando en pantalla, los cuales yo los he jugado y son juegos que me gustan muchísimo. Asimismo también te digo que tú debes de tener tus propios juegos y es importante que sepas valorarlos por aquellas personas que se dedicaron tiempo para crearlos y que disfrutan sabiendo que tú jugarás y aprecias tus juegos. Vamos al segundo mandamiento pues. Nuestro segundo mandamiento nos dice, no tomarás o dejarás un juego a medias. Este mandamiento nos dice que todo juego debe ser terminado. ¿Qué implica esto? Si tú vas a comprar un juego, primero investiga qué es lo que estás comprando, si realmente te va a interesar y si realmente lo vas a terminar. Porque no es divertido ver cómo queda en la estantería un juego que comprase con mucha emoción y al final no lo terminaste jugando porque creíste que no era lo bastante bueno para ti. O simplemente dijiste, por la portada estaba muy bueno y lo quisiste comprar por lo mismo. Siempre, siempre investiga primero antes de comprar un juego. Para mí no es bonito dejar un juego a medias porque implica no valorar el esfuerzo que hizo esa persona por crear ese videojuego. Yo por lo tanto te digo, aprende a valorar los juegos y no los dejes a medias. Si los compra, trata de terminarlos o por lo menos finalizar su historia. No completamente, pero valorar todo el esfuerzo que hizo esa persona por crearlo. Los juegos terminados dan una satisfacción mayor que aquellos que no se terminaron. Aunque continuamos con nuestro tercer mandamiento. El tercer mandamiento nos dice de la siguiente manera. Verás todas las fiestas de los videojuegos. Oh, qué mandamiento tan más hermoso. Muchas veces nos enteramos de los videojuegos por páginas como 3D Juegos, Vida Extra, entre otras. Yo por lo pronto visito esas dos que acabo de mencionar. Pero siempre participo de las fiestas que son transmitidas en vivo. Como lo son el E3 que es transmitido en junio. Y está ubicado en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos de América. Por otro lado también tenemos la Gamescom, que está ubicada en Europa, en la capital de Alemania, en el estado de Colonia. Que se transmite en agosto. Y por último tenemos el Tokyo Game Show, ubicado en Japón, en la prefectura de Chiba y ubicado en la fecha de septiembre. Así como estas tres grandes, hay muchas otras más fiestas puestas por diferentes compañías. Pero estas son las más grandes y hay que aprovecharlas todas para estar bien informado sobre todos los juegos. Y no ir a la deriva como muchas personas lo hacen sin saber que realmente es lo que compran. Ah, qué bonito mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice, llevarás al héroe siempre a su final feliz. Una vez que tú acabas un juego, es divertido ver como los diferentes finales que han creado los creadores valgas en la redundancia de los videojuegos, nos permiten apreciar la visión que tuvieron para crear ese videojuego. Hay muchos finales, desde finales felices hasta finales muy trágicos. Pero todos son importantes verlos, ya que siempre acabar un juego nos deja un buen sabor de boca. Recordando siempre que, aunque algunos finales no son lo que deberían ser, siguen siendo buenos finales. Ya que, todo tiene que tener una conclusión en esta vida y los juegos no son una excepción de eso. Yo por lo tanto les digo, esfuércense por lograr que su héroe, su personaje, su bicho raro o lo que sea, llegue siempre a su final feliz. Ya, que así, tú podrás decir, he logrado un éxito más grande en mi vida. Ya hemos llegado a la mitad de los mandamientos, y este mandamiento es uno de los que más me gusta de los 10 que existen, o de los 10 que yo he creado. El mandamiento 5 dice, de la siguiente manera, aunque tu personaje muera, nunca te rendirás. O, ¿cuántas veces hemos muerto en unos videojuegos y hemos dicho, hasta aquí esta mierda? Juego de porquería, basura asquerosa, no puedo contigo, ¿por qué eres tan difícil? Joder, me cago en el que te ha creado. ¿Qué pasó con eso? What the fuck with you? Joder, me cago en Dios, me lleva la que me trajo. Y muchas frases más bonitas como esas. Pero tranquilo amigo, no eres el único que ha pasado por eso, y no por eso debes de rendirte. Yo tu amigo Vir, he pasado por muchas situaciones como esa. Oh, a qué bonito Metroid, cómo me costó pasarlo. Aquel de un Jonsai, mi primera misión, para salvar a alguien, a un reino. Bueno, también, así he pasado muchos otros juegos de disparos, juegos de acción, juegos de estrategia. Lo importante es que no te rindas. Si llegas al punto de no poder hacerlo solo, pide la ayuda de un amigo. Y si te estás bloqueando, intenta hacer otra actividad, deja ese juego un momento y regresa luego tiempo después. Seguramente tu cerebro ya habrá pensado en alguna idea de cómo solucionarlo. Y estoy seguro, 100% seguro amigo, que podrás lograrlo. Como estoy seguro de que lo lograrás. Aquí viene el sexto mandamiento, y uno de los más importantes. Muchos de nosotros somos pequeños cuando empezamos a jugar videojuegos. Yo les recomiendo que no empiecen a jugar juegos para adultos. Eso solamente déjenlos cuando cumplan la mayoría de edad. Ya que esos juegos son hechos para otras cuestiones. Ustedes me entienden. Y la mayoría de los juegos que nosotros deberíamos de jugar son los que están acorde a nuestra edad. Ya que esos juegos realmente nos harán motivar y nos harán crecer como jugadores. Un buen jugador es aquel que valora lo que tiene a su alrededor. La creación del juego, el personaje, todo el esfuerzo que hacen las empresas por generar un juego. Que está ambientado para tu edad. Que te divierta, que te entretenga y que disfrutes con cada momento. Como si fuera tu primer juguete que te regalaron cuando naciste. Probablemente en este momento estás dirá. Que pedazo de idiota, como me dice que no juegue un juego para adultos. Cuando me refiero a juegos para adultos, son juegos en donde muestran cosas que a lo mejor tú no deberías de ver. No estoy hablando de juegos de disparos, no estoy hablando de juegos donde haya un poco de sangre. Si no hablo de juegos aquellos que puedan lastimar tu mentalidad de manera psicológica. Así que ten mucho cuidado. Creo que me entiendes cuando digo que son de manera psicológica o de manera muy táctil. Creo que me entienden. Así que lo dejaré solamente por ahí. Ya viene el número 7. Ya estamos casi por terminar chicos. El número 7 de los mandamientos dice así. Ayudarás a los creadores comprando de manera legal. Muchas veces nosotros cuando empezamos o somos pequeños no tenemos la posibilidad de comprar un juego con el dinero real. Es decir, recurrimos a métodos un poco menos ortodoxos. Como la piratería, como prestarle un juego a otro amigo. Trata siempre que puedas de comprar tus propios juegos porque es más importante para ti adquirir un juego de la manera más legal. Ya que con eso contribuyes a que aquellos que crearon el juego que te gusta puedan crear otras aventuras que sigas disfrutando y te permitan seguir jugando todo el tiempo que quieras. Entonces, recuerda, siempre cuando vayas a jugar un juego creo que es válido probarlo antes de tiempo. Es decir, recurrir a lo mejor a una versión un poco no tan legal. Pero siempre que te guste al principio del juego. Yo creo que cuando juegues de 1, 5 minutos, 10, 20 minutos del juego. Creo que podrás decir, este juego me interesa. Y entonces sí, ayuda al creador comprando su juego. Llegamos al mandamiento número 8. El cual dice, hablarás de tus viajes por todos esos mundos fantásticos. Este mandamiento implica lo siguiente. Que tú como jugador debes de hablar de lo que realmente te gusta. No tengas miedo de expresarte en ningún momento. Puede que en algún momento te encuentres personas que digan que tu juego o tus sentimientos o tus gustos no son los correctos. Pero hola, ¿quién se ha muerto por decir lo que le gusta? Probablemente mucha gente no acepte lo que te gusta. Y te diré lo siguiente. Aunque ellos no lo acepten, tú debes de ser feliz con lo que tú quieres. No importa que te digan que no. Tú juega lo que te gusta y sé feliz con lo que eres. Porque ellos también tendrán que hacerlo en algún momento. A lo mejor no con los videojuegos. Pero tendrán que hacerlo. Los videojuegos tienen que ser vistos como un medio de juego. De diversión, de aprendizaje y conocimiento para futuros. Muchas veces los juegos nos enseñan muchas cosas. Entre ellas, a vivir la vida. Yo, tu amigo Vir, te puedo decir que muchas cosas que he aprendido de los videojuegos las he usado en la vida real. Y parece ficción. Y no me creerás en este momento. Pero muchas de las experiencias que he obtenido en ellos me ha ayudado a crecer como persona. A mejorar mi vida. Mi calidad como jugador. Y ser una mejor persona. Así que yo te pido, por favor, que no te olvides de platicar sobre tus hazañas en varios juegos. A lo mejor y eso te permite encontrar a alguien importante en tu vida. Un amigo, una novia, un compañero. O no sé, te abre el camino para futuros trabajos o mejoramiento en tu vida personal. Rápidamente llegamos al mandamiento número 9. El cual dice, harás todo lo posible por llevar el bien a todos los reinos. Este mandamiento es fácil y sencillo. Todo lo que aprendas en los videojuegos, úsalo para bien. Úsalo para enseñar a otros. Úsalo para inculcar valores a más gente. Y que puede apreciar el arte de los videojuegos. Los videojuegos no solo son sangre, disparos, matanzas, etc. Como pasamos hoy en día en nuestro mundo. También los juegos nos enseñan amor, entre otras cosas. Yo te voy a dejar una anécdota rápida. Cuando yo era pequeño, un primo les acertó a mí y me regaló una consola. La primera consola que tuve en mi vida. La cual aprecio mucho y gracias a ella conocí a mí. Conocí a mi primer héroe. Aunque tú no lo creas, era una mujer. Sí, una mujer. Hemos llegado al último de los mandamientos chicos. Y este nos dice lo siguiente. No desearás todos los juegos. Este mandamiento también es sencillo. El cual dice que no debemos desear todos los juegos por la siguiente razón. Nunca vas a poder acabar todos los juegos. Por eso debes de aprender a ser selectivo. Es cierto que existen muchos tipos de juegos. Y existen varios o variantes de estos mismos. Por lo tanto, tú debes de aprender a ser más selectivo en lo que juegas. Debes saber que no todos los juegos son para ti. Y tienes que aprender que también no vas a ser fuerte en todos. Y quizás no todos los puedas pasar. Pero sí debes saber que todos los que tú elijas. Y todos los que tú creas que debes de jugar. Debes intentar jugarlos. Para que así puedas aprender de ellos. Y seguir creciendo. Yo soy tu amigo Vir. Espero te haya gustado los 10 mandamientos que he creado para ti. Y nos vemos la próxima. Hola amigos yo soy Vir. Si te ha gustado el video. Gracias por vernos. Dejame un like si te ha gustado. No olvides suscribirte. Y no te olvides de checar siempre en nuestras redes sociales. Yo soy tu amigo Vir. Me despido. Y muchas gracias por habernos visitado. Adiós.